Si a ustedes les interesa el arte y sobre todo la originalidad, no dejen de pasar estos días por la sala de exposiciones de Arte y Vino, porque allí la joven artista arandina Esther Pastor muestra al público su último trabajo. Un trabajo que lleva realizando desde 2009 y que consta de una serie de zapatos y zapatillas de estar en casa, que desde luego no dejan indiferente a nadie. Una obra realizada poco a poco, pero en la que Esther ha puesto mucho empeño. Bueno, sí, lo que pasa es que he estado compaginándolo con mis estudios y con otros trabajos, entonces, pues bueno, en mis ratos libres, cuando he podido, pero bueno, lo considero de verdad mi trabajo, porque el arte es mi pasión y los secundarios lo demás, el arte es lo principal. Hemos preguntado a Esther cómo está el mundo del arte para gente joven con buenas ideas como ella. La arandina tiene ilusión, pero no es ajena a los tiempos difíciles que corren para todas las disciplinas, también para el arte. Pues bueno, es bastante difícil, porque hay mucha gente ya conocida, ahora hay poco dinero, estamos en una situación difícil y además muchas galerías apuestan por artistas ya consagrados, o sea que van a lo seguro. Desde luego la exposición de su serie de zapatos merece la pena. Desde aquí se la recomendamos a todo el mundo.